Ahora vamos a ver la posición de descanso de la moto, la estacionada de la moto Tenemos dos tipos de apoyo El clásico de moto que es una patita lateral Se activa con el pie y se lleva el apoyo Esta pata tiene un inconveniente que es muy inestable Sobre todo si la dejamos apoyada en el terreno blando Puede eventualmente empezar a hundirse, hundirse y termine botando la moto O simplemente puede pasar, no sé, un niño, qué sé yo La empuja y la puede ladear hacia el otro lado Entonces es una pata de auxilio para ratitos cortos de apoyo El más seguro, vuelvo a cerrar esta, que simplemente hace atrás Aquí disponemos de una varillita Voy a subir el pedalín para que se ve Una varillita que activa el llamado burrito Esto es el apoyo de dos fierros contra el suelo Y la posición correcta Para esto, para ponerlo Si te puedes alejar un poquitito para que se vea la perspectiva Ideal, se apoyan en el manillar Toma del manillar Esa varillita que yo indicaba Se apoya en el piso Y tomamos de la parrilla De la parrilla Nunca del asiento Porque los asientos pueden ser débiles, qué sé yo Y es peligroso que se pueda soltar Siempre de la parrilla Esta es como la toma ideal Entonces, esto lo manillar La toma en el suelo de esa varillita que yo decía Y el movimiento a realizar para subirla Es hacia arriba y hacia atrás Como una semi-elipse Hacia arriba y hacia atrás De la siguiente forma Y queda en su lugar muy estable y firme Ese es el apoyo con el burrito ¡Gracias!